Seguimos esta noche en Minuto 1 y nos acompaña el economista Diego Giacomini. Recordábamos recién a la presentación de Minuto 1 cuando la última vez que estuvo en enero Diego en este programa que advirtió y anticipó el plan del gobierno de aspirar los dólares de la clase media. Y es lo que la gente está diciendo. Diego, buenas noches, gracias por venir como siempre. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es lo que dice la gente, estoy vendiendo los dólares para llegar a fin de mes, clase media. Claro, esto es parte del plan. Es muy fácil de explicar. A ver, Javier Milei tiene que meter una medida de shock económico efectista que le salga bien, de cortísimo plazo, que le dé por un lado reputación y credibilidad económica, para que la gente que lo respalda a él, que es mucha y después voy a explicar por qué, porque la casta política debería entender y yo veo que no comprende el fenómeno Javier, tiene que meter esa medida que le dé reputación y credibilidad económica, aunque sea que dure un ratito, un tiempo, unos meses, para que le dé reputación y credibilidad política. ¿Para qué? Para que lo que está haciendo, que es coaccionar a los gobernadores a firmar lo que tengan que firmar, o que, mejor dicho, lo que él quiere que firmen, coaccionar, presionar a los senadores y diputados para que sancionen lo que él quiera que sancionen, tengan más probabilidad. Ahora, ¿cuáles son? Hay dos solas medidas que va a tomar. Una está descartada, ¿cuál sería la primera? Sería la dolarización. No está descartada por las cosas institucionales. Hoy, en el corto y en el mediano plazo, está descartada, porque salvo que Donald Trump le pase por mercado pago un montón de miles de millones de dólares, no hay dólares para dolarizar. Sin embargo, él dijo que sí, que ya están los dólares para dolarizar. Eso es una mentira. Técnicamente está mal eso, salvo que hagas una dolarización muy imperfecta, que traería serios problemas en el caso de una corrida. Pero dicho esto, yo creo que la otra medida, que la voy a decir ahora, es, uno, la apertura del CEPO, con la unificación cambiaria, más que se pueda hacer contratos en dólares para que el sector privado no solamente escupa dólares porque no puede pagar el alquiler, no puede pagar las expensas, no pueda pagar el colegio de los pibes, el dueño de la PYME no puede pagar la nómina salarial o los insumos o los bienes intermedios, sino para el que los crea en su política, lo escupa para invertir. Ahora, es decir, usted ve que se viene, yo en esta grandilocuencia que necesita mi ley anunciar, se viene la liberación del CEPO. Es más, yo le diría, si vos no lo haces antes de marzo-abril, o sea, antes de que empiece la liquidación de cosecha gruesa, está frito, tu reputación y credibilidad va a empezar a erosionarse en forma acelerada, como le gusta en la matemática. Vas a tener una primera derivada negativa y como se va a acelerar, la segunda va a ser negativa también. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que ha hecho hasta ahora es para llegar a ese punto. Y lo explico por qué. ¿Qué hizo primero? Muy sencillo, como estaban diciendo recién acá. Cuando vos haces crecer la inflación, licuás, ¿qué licuás? Licuás los plazos fijos en el sector privado para que no haya pesos para correr contra contado con liqui. Licuás los depósitos a la vista para que no haya pesos para correr contra contado con liqui. Licuás los billetes y monedas en la calle. Cuando se puso, cuando Macri y la Cunsa pusieron el cepo, había en términos reales 100 pesos de billetes y monedas en la calle. Hoy hay 43. ¿Ok? Entonces, licuás los billetes y monedas en la calle para que no puedas correr contra el dólar blue. Vos me decís, Diego, si no hay depósitos a la vista, que son para hacer transacciones económicas, Diego, si no hay plata en la calle, que es con lo que se hace transacciones económicas, este plan genera desplome del nivel de actividad. Claro que lo sabía, lo anunció antes de asumir o cuando lo asumió, está planeado. ¿Por qué? Porque todo lo que expliqué hasta ahora le saca demanda al dólar. Entonces, evita que el dólar suba. Ahora, si el nivel de actividad se desploma y vos le hacés escupir dólares a todos, eso alimenta la oferta de dólares. Y si alimentás la oferta de dólares de la manera más dolorosa y que la gente no lo quiere ni un poquito, y además es acotada, la gente no escupe dólares indefinidamente, un día saca al pibe del colegio, un día se va del club, un día cierra la pyme. Si vos aumentás de esta manera artificial la oferta de dólares, ¿qué hacés? Con la primera parte que te conté, evitás que suba. Con esta última parte hacés que baje. ¿Y por qué necesitas esto? Porque él sabe muy bien que vos para abrir un cepo, uno, lo tenés que abrir rápido. Cuanto más tardes, más difícil es abrir el cepo. Si vos dejas el cepo, sea Maradona o Messi o Pelé de la economía, la brecha va a subir porque se te va a ir el dólar paralelo. Entonces, ¿qué hace él? Él sabe que necesita para que sea ahora, que tenga probabilidades de salir por un tiempo, bien, un tiempito la apertura del cepo, él necesita que el dólar sea barato y la brecha sea baja. Porque no la certeza, repito, no la certeza. La probabilidad de abrir el cepo y que no se vaya el dólar y no se acelere la inflación, la probabilidad, no la certeza, crecen cuanto el dólar y la brecha sean más bajos. Bueno, ahora con este nivel de desplome de la actividad económica, de la recesión, que la gente no está llegando a fin de mes, no hay demanda de dólares tampoco. Bueno, exacto, es parte del asunto. Por eso también lo hago. ¿Por qué hablo de este timing? Porque yo digo, tiene que ser en marzo, abril, porque él está apostando al dólar barato. ¿Y qué sucede? Y ahora vamos a pasar a la política. Si él hace esto en los próximos 60 días, no lo puedo saber, 50, él lo hace antes que entre la liquidación de cosecha gruesa. A mí viene un cliente y me dice, che, a mí cuando me conviene liquidar, le digo, mirá, tenés que seguir con tu negocio, sí, entonces algo tenés que liquidar. Tenés que liquidar al principio, porque cuando liquide lo que venga después, el dólar va a perder poder adquisitivo. Entonces, ¿qué sucede? Al principio van a venir y le van a liquidar, y al principio, entonces, ¿qué le da? Una reputación y credibilidad económica que la pasa al campo político. Sale, y como él maneja muy bien la llegada al público, ahora voy a explicar por qué, va a decir, ¿vieron que todos decían que el cepo no se podía abrir? No se podía abrir. El león lo abrió. ¿Vieron que todos decían que si el cepo se abría, el dólar se iba a ir a las nubes? Bueno, lo abrí y miren, ya pasó dos semanas, tres semanas, un mes y medio y lo domé, el león lo domó. El dólar no se fue a las nubes. Esto sucede y vieron que abría el cepo y la inflación no se fue de vuelta a las nubes. La inflación va a seguir altísima, pero probablemente puede parar cuando abra el cepo un segundito y después va a seguir bajando. No lo sé, es más, capaz sigue bajando muy poquito, como viene bajando, y va a vender que abrió el cepo y eso no subió la inflación. ¿Esto qué le va a servir a él? Para construir imagen ante la población e imagen en frente de sus enemigos políticos, que ante estos resultados de cortísimo plazo la van a tener más difícil. ¿Qué la tienen difícil? A ver, yo digo esto... Pero a ver, Diego, viene interesante, viene muy interesante y estamos siguiendo y escuchando con atención. Ahora, usted dice, va a tener, y yo creo que va a ser así porque él va a salir a vender quien nadie pudo, levantamos el cepo, salir, bla, bla, bla. Ahora, en un marco de desocupación que está creciendo. En las provincias, parálisis de la obra pública, hay todos los días despidos y suspensiones. Digo, ¿cómo va a ser para lograr cierto consenso cuando abajo está todo desplomado económicamente? Ahí está. Va a pasar algo, me puedo equivocar, pero yo creo que va a pasar algo que durante un tiempo nunca pasó. y es que con una economía cayendo a, en términos anualizados, dos dígitos, con una inflación, pongamos un número arbitrario para que se entienda, con una inflación del 120% en 5 meses o 110% en 5 meses. Entonces, el aguante que la gente va a tener en este escenario va a ser algo que a priori los restantes de los políticos jamás lo hubieran imaginado. ¿Qué quiero decir? Yo creo que la erosión del apoyo a mi ley va a ser más lento de lo que hubiera sido con cualquier otro político con estos números espantosos y que van a ser espantosos. Y les explico por qué, porque esto lo tienen que entender. La gente, tal vez equivocada, no toda, pero mucha gente, tal vez equivocada, no soy nadie para tampoco afirmar que está equivocada, lo importante es lo que cree la gente, no lo que piense yo, piensa que por primera vez ha puesto un presidente de la nación en serio. Y lo voy a explicar por qué. Porque en la política institucional la oferta política es totalmente inelástica a las preferencias del público. O sea, en los últimos 20 años y sobre todo después de la reforma de la Constitución, los candidatos a presidente y vicepresidente se cocinan en un departamento entre dos o tres o cuatro políticos institucionales, sean del pro, sean peronistas, sean kirchneristas, sean del partido que sean. Y son siempre los mismos con un track record de 20, 30, 40 años, que es un track record que coincide con la decadencia argentina, sobre todo en los últimos 15. Pongamos un número. ¿Qué sucede con Javier? Javier no viene de la política institucional. Javier aparece en la televisión. Y él supo captar muy bien el hastío del público frente a los políticos institucionales. Ahora, uno puede decir, sí, pero Diego, escúchame, él viene de trabajar en un grupo prevendario que tiene monopolios otorgados por el Estado. Sí, es verdad. Muchos dicen, mirá que tuvo financiamiento de sectores de la política institucional. Yo no lo sé, pero muchos lo comentan. Pero él tuvo financiamiento de los impuestos como un político institucional. Pero la gente de a pie, eso lo deja pasar. Y él lo que ve, que es un tipo que hasta hace dos años caminaba por la calle como nosotros. Y que emerge, dejando todo lo que acabo de decir recién, emerge y entra por la ventana el sistema diciendo que entra para cambiar el status quo, no el sistema, que es lo mismo. Algo de eso hay, porque además cuando uno conversa, me pasó la semana pasada, con consultores muy importantes, hablan de que hay en la sociedad hoy por hoy una resignación con esperanza. Lo dicen de esa forma. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Porque la gente tiene que comer. Y hoy hay situaciones dramáticas. Lo que está pasando con los comedores aumenta el número cada vez. Lo que pasó en Córdoba, no sé si escuchó. 15.000 chicos pasaron de la escuela privada a la pública y aumentó el programa de asistencia de comida en la escuela. Obviamente. Es así. Cuando, que hoy el gobernador Axel Kicillof, que yo voy a comentar algo. En Argentina, no hay dos personas que conozcan a este combo. El gobernador Axel Kicillof, el presidente Javier Milei, como yo. Yo fui compañero 11 años del gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde el primer año del Nacional de Buenos Aires, hasta nos dieron el título juntos. Qué privilegio que tiene, ¿eh? Y fui socio intelectual en algún momento del presidente de la Nación. 15 años. Entonces, paradójicamente, tiene... Y los ve en las antípodas expresando, Axel por un lado Kicillof, dos modelos de país. ¿Cree que Kicillof puede constituirse en la contracara de Milei? Mira, yo tengo para esto decir, desde mi conocimiento de los personajes en cuestión, que tienen varios ribetes inherentes a la política institucional que los convierten en algo bastante similares. Ególatras, amantes del poder, autoreferenciales y mesiánicos como los dos, es difícil encontrar. ¿Ok? Yo lo vi a Axel con 14 años, cuando éramos chiquititos, en el Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires, en la primavera alfonsinista, en segundo año discutiendo con los de quinto. ¿Ok? Se les animaba. Lo vi fundar TNT, te cuento, en TNT estaba San Leris, el exministro de Macri del Banco Central, era amigote, hombro a hombro, de Kicillof en TNT, en la universidad. Ahora, no se dio cuenta, Javier, porque estas cosas parece que están muy asesorado, con ese discurso, que vos fijate que él fue muy hábil, porque esto que comenté antes, él, ¿qué plantea? Muy sencillo, yo estoy acá en representación de la gente de a pie, porque yo soy la gente de a pie, y yo vengo a hacer acá lo que me pide la gente de a pie que haga. Y lo hago de una forma desinteresada, lo hago para y por ellos, y no solamente en este momento, lo dijo, sino para nuestros hijos, porque no se dan cuenta ustedes, yo sé que no lo pueden ver, pero dijo, yo soy una bisagra temporal. Bueno, él dijo, esto, o el ostracismo, dijo, si no puedo hacer esto, el ostracismo no me jode, dijo. Bueno, entonces dijo, y yo sé que todos ustedes que están acá, no me lo van a dejar hacer, porque a ustedes no les conviene, porque ustedes viven de todos los que yo represento, entonces a ustedes les interesa ponerme palos en la rueda, porque yo les desarmo su negocio. Cuando yo escuchaba esto, y sabía que se venía lo mismo en la plata, dije, agarrate. ¿Por qué? Porque aparte vienen con una discusión de hace muchos, muchos años, de la tesis doctoral de Axel, editada por Eudeva, que habla del keynesianismo, y Javier le contesta en otro libro contra el keynesianismo. Lo detesta Keynes, Milen. Exactamente. Y es más, la disputa que viene y la vi pasar de muy cerca, él le decía, el único que entiende a Keynes de verdad en Argentina es Axel, por eso es el más peligroso de todos. Bueno, entonces son... Decía Javier. Son Boca River. Entonces Axel es la contracara de Milenio. Y yo dije, ahora va a venir Axel que va a estar, no tiene un pelo de tonto, también plantándose demagógicamente, él poniéndose, haciendo el mismo juego. Yo estoy defendiendo a los que me eligieron en la provincia de Buenos Aires, no los voy a dejar caer en la provincia de Buenos Aires, o sea, son los mismos de los dos lados opuestos, de blanco y negro, voy contra ustedes, que ustedes quieren derribar todo esto. Y Axel le contesta punto por punto, y si ustedes miran todo el relato de la herencia recibida de Javier Milley de la economía que le dejan, más allá de que podemos diferir en algunos números, técnicamente la descripción de Javier te puede gustar o no, puede decir no, miente o no, pero técnicamente si nos corremos de la verdad es mentira, técnicamente es muy buena. Cuando ustedes escuchan la descripción del legado de 82 días de Axel Kicillof hoy en La Plata, desde su lado ideológico, cómo describe todo con números, utilizándolos a su favor, contestándole a Javier, es exactamente más de lo mismo del otro lado. Ahora, esto es interesante ver, ¿cuál es el problema? Además, suspendió el viernes para hablar hoy y contestarle hoy en base a lo que usted dice. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Nosotros, yo tengo 52 años, o sea, me acuerdo de toda la democracia joven de Argentina, perfectamente, hice toda la secundaria con Alfonsín. Yo nunca había presenciado, y lo decía en los medios, una campaña de la política institucional más agresiva y más falta de ética como la última. Bueno, es lo que sostengo, discúlpeme, Diego, tiene razón, un candidato que hacía campaña con una motosierra, cuando hoy muchos dicen, pero no sabíamos que mi ley iba a ser, pero quien hacía una campaña con una motosierra, que pensaban que iba a transformar en una hada buena después. Bueno, pero es parte del juego. Es violento. Es parte del juego. Del otro lado, inventaban enfermedades psicológicas, que estaba hace cuatro días con un psiquiatra encerrado, que estaba empastillado, o sea, de todos lados, con todos fueron, porque dentro del mismo pro, también se castigaron mucho. Entonces, lo importante es, más allá no importa quién es quién, de una campaña muy violenta, solo puede emerger un gobierno violento. Y Javier siempre dijo, escuchen sus conferencias, yo siempre estuve muy en contra, yo me he negado en una conferencia de compartir con él en la sociedad rural, ante 1.200 personas, estuve, me fui, no dije eso que dice contra la gente de izquierda, porque a mí me parece una violencia nefasta. Ahora, él dice, para ganar esto, ellos no te atacan con una gomera, ellos te van con un cañón, tenemos que ir con un tanque. Ahora, él redobla la apuesta, espiraliza la violencia, y Axel le contesta hoy, en el mismo terreno de juego, ¿a qué voy? Esta grieta, que es, se abrió la puerta hoy, que es Kicillof, mi ley, es gigantescamente más violenta que la grieta Macri-Cristina. Y de una grieta más violenta, solamente en el mediano y largo plazo, podemos esperar resultados en el campo económico y social más violentes, peores también. Y porque el proyecto de mi ley es mucho más violento. A ver, venimos con proyectos violentos hace mucho tiempo, ¿por qué? Porque, discúlpenme, acá voy a pecar de economista, si hace 11 años que producimos lo mismo y la población aumentó 6, 7 millones de habitantes, eso, en el fondo, engendra violencia. ¿Y dónde se ve? La violencia, lo que tenemos si Javier es violento, es violento, pero él es presidente, porque el peronismo lo hizo... No, no, me refiero al proyecto, más allá de lo que él diga, es el proyecto, lo que está pasando, con el aumento de tarifas violento, con la crueldad como lo manifiestan, no les importa que haya gente cesanteada, parece que pareciera que ni les importa a la gente, esto es diferente. Pero, no, 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 hay, pero lo afirmo, cuando uno, partimos la evolución de Argentina, cada 4 años, si comparamos 4 años contra los 4 anteriores, los 8 anteriores, los 12 anteriores, hace mucho tiempo que la violencia va en escalada y va para mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Para mí, desde mi filosofía política. Ayer estaba en otro canal y miraba a la gente, ¿no? Esta gente que yo digo que sustenta a Javier y lo va a sustentar mucho más que los políticos, lo que los políticos tradicionales piensan. El problema es que es increíble cómo la gente sigue poniendo, depositando esperanzas en los políticos institucionales que a partir de un día van a empezar a hacer las cosas bien y desde ese día hacia la eternidad vamos a tener ahora sí, a partir de ahora, un Estado que funcione bien y un Estado que sea eficiente. Porque de hecho, el pacto 25 de mayo es eso. Y yo a la gente que nos mira, ¿qué les diría? Señores, en los 40 años de democracia moderna, ¿cuántas veces se juntaron políticos institucionales de todas las camisetas? Bueno, lo último fue el acuerdo de Olivos. Bueno, y firma... Pero bien hecho. Esto es una extorsión, Diego. No, también tenemos una... Obvio que es una extorsión. Esto es una imposición. Es esto o no hago nada y no les voy a guita. Bueno, pero por ejemplo, el caso de los gobernadores, esto también yo lo veía venir y lo explicaba. Les cuento. Los gobernadores, por ley, por ley, tienen algo que se llama la garantía del peso de coparticipación del 34%. Sí. O sea, cuando las 24 provincias no pueden recibir nunca menos del 34%. Sí. En todos los años del siglo XXI, desde el 2001 hasta el 2023, que mayormente fue un gobierno peronista, nunca cumplieron con los gobernadores. El peronismo y el macrismo tampoco. No hubo un solo año que a los gobernadores le dieron el 34% legal. Hace 30 años que debía de catirse una nueva ley de coparticipación y no lo han hecho nada. Ahora, ¿pero esto qué es? Escuchen esto que es muy interesante. Le daban el 27, el 28, el 31, ¿pero por qué? Porque el peronismo y Macri también y ahora mi ley, los tres hacen lo mismo, ¿qué hacen? Inventan y suben impuestos que no se coparticipan. Entonces, al sector privado, el sector público nacional le saca cada vez más plata y los gobernadores no la reciben. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a pedir plata al cárcel 50. La extorsión estuvo con el peronismo, estuvo con el macrismo y mi ley quiere hacer exactamente lo mismo y lo está haciendo. volviendo al tema económico. Sí. Se ha hecho hasta acá un desarrollo. Sí. Usted dice marzo, abril va a levantar el cepo. Me parece. Lo intuye. No, y lo viene anunciando, ¿no? Sí. La dolarización, usted dice, no es posible. La canasta de monedas que viene de la época de Caballo y que dice que puede y en el mediano y corto plazo. ¿Usted ve viable esto? Porque con esta recesión tremenda, a ver, levantar el cepo lo veo viable. Creo que tiene chances de que por algún tiempito corto el dólar este contenido, la inflación siga bajando. Ahora bien, él, no sé cómo la abrirá, capaz pone algunas cosas que no son totalmente abiertas porque la gente no le deja comprar todos los dólares que quiere y le dice a la señora de Barrio Norte, en lugar de comprar 200, puede comprar 500, puede comprar 1000, no lo sé. Ahora, él tiene que hacer grandes cambios de política monetaria. después de abrir el cepo. ¿Por qué? Porque él está haciendo política discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los que estamos acá, ni los televidentes, sabe qué puede hacer Bausili mañana, porque en realidad Bausili puede hacer lo que se le cante, mañana, pasado, dentro de tres meses. Eso es discrecionalidad, como también podría ser el Banco Central de Masa o el de Guzmán. Exactamente lo mismo, miren qué parecido. Entonces, él tiene que ir a políticas de reglas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que instaurar una política que yo intuyo que va a decir, bueno, a partir de ahora, cada trimestre la cantidad de dinero va a crecer un poquitito así. Para que lo entienda la gente. Un poquitito así el tercer trimestre del 2024, un poquito así el cuarto trimestre del 2024, etc. tiene que solucionar el tema de los pases que para eso necesita que la economía empiece a crecer porque yo intuyo que quieren resolver que paradójicamente es una ingeniería monetaria cuasi socialista que yo la he discutido técnicamente y no estoy nada de acuerdo con Federico Stusenegger en su momento o sea puede ser otra cosa que no lo sé intuyo no estoy afirmando que compre llave en mano él tiene que ese crecimiento de a poquito de la cantidad de dinero la tiene que hacer diciéndole a los bancos che nosotros no le pagamos más tasa con los pases la economía va a empezar a crecer entonces ustedes le tienen que dar crédito al sector privado ¿con qué le van a dar crédito? les cancelo le emito los pases ustedes se dan vuelta y le dan crédito a los privados a las empresas para esto es funcional que hayan escupido dólares antes porque si desahorraron y la actividad cayó mucho van a necesitar más crédito para financiarse porque se quedaron sin ahorro propio ahora ¿cuál es el problema de todo esto? que él lo dice él mismo el corazón de su programa económico en términos dinámicos no es sustentable ¿cuáles son dos? lo que hace hoy en día el banco central no es sustentable la inflación más adelante no sé cuándo lo más probable es que si no cambia y hace lo que yo digo la inflación se le vuelva a acelerar ahora en lo fiscal que él dice que es lo principal él solamente hizo una promesa de equilibrio fiscal que no es realizable en forma sustentable y permanente y es muy fácil de explicar primero está el resultado de enero nada más les cuento alcanzar el equilibrio fiscal en enero es muy fácil de los últimos 10 años el equilibrio primario se alcanzó en 6 el equilibrio financiero es verdad que fue el primero que lo obtuvo ¿cómo lo obtuvo? no pagando nada no pagó nadie todas las transferencias a provincias para coaccionar a los gobernadores y a los senadores las redujo entre 90 y 100% pero esto es importante va más allá porque no es sustentable ¿dónde se construye? que es lo que decía muy bien él antes que yo entrara Andrés Andrés a ver él está tratando de conseguir el equilibrio fiscal con recaudación artificial ¿qué quiere decir? a él se le infla mucho la recaudación en dólares porque el dólar subió 140% redondeando si a él le va bien estabiliza el dólar esa recaudación porque el dólar subió le desaparece en 6 meses por poner un número arbitrario a él infla la recaudación de manera insustentable ¿por qué? porque la inflación la aceleró un montón y por eso la aceleró porque le crece la nominalidad le crece la recaudación por inflación si a él le va bien estabiliza la inflación baja toda esa recaudación no lo sé en 4 en 6 meses en 5 empieza a desaparecer paralelamente subió el impuesto país el impuesto país era 1% de recaudación ahora es 7 si él abre bien el cepo lo va a tener que sacar toda esa recaudación inventada le desaparece ¿y cuál es el problema? que se le termina de desaparecer con lo que dijo Andrés no sé dentro de 4 o 6 meses cuando la licuación no da para más y tiene que empezar a ajustar la nominalidad del gasto algo para arriba entonces va a coincidir la desaparición de los ingresos fiscales espurios con la necesidad de tener que ajustar algo el gasto coincidiendo ¿con qué? que en Argentina el partido fiscal no importa nada casi lo que pasa entre el 1 de enero y el 30 de septiembre el partido fiscal se juega en el último trimestre en octubre noviembre y sobre todo en diciembre ¿por qué? porque las reparticiones el Estado es lento para todo es lento inclusive para gastar ¿por qué? crédito presupuestario avance de obra liberación del crédito listo, listo ¿qué pasa? cuando llega el último trimestre ¿cuánto es nuestro presupuesto? 100 pesos ¿cuánto gastamos hasta ahora? 40 gastemos los otros 60 porque si no nos van a sacar de taguita el próximo año ¿qué quiero decir? el Estado gasta a final de año entonces como pueden ver todo esto fiscalmente le juegan contra y para redondear si vos aumentaste la inflación aumentaste el dólar y la deuda ajusta por inflación y dólar haces crecer la deuda haces crecer los intereses de deuda con lo cual haces crecer el gasto público y entonces el ajuste que calculaste que necesitaba de 5 puntos ya no es de 5 puntos es de 6 tal vez con lo cual terminás teniendo déficit fiscal ahora ¿qué sucede? cuando el mercado los mercados como dice la escuela austríaca no son perfectos y tienen información asimétrica cuando se dé cuenta que esto es así probablemente no lo sé hay alto riesgo